Alfredo del Mazo será el primer gobernador mexiquense que deberá trabajar con un congreso dominado por la oposición. Ayer en la madrugada el Instituto Electoral del Estado de México asignó las 30 diputaciones de representación proporcional para terminar de integrar la próxima legislatura estatal, que comenzará el 5 de septiembre. Con la mayoría de los distritos y el reparto de las plurinominales, el bloque que conforman los partidos Morena, Del Trabajo y Encuentro Social, aseguró la mayoría calificada en el Congreso mexiquense, y con ello podrá realizar reformas constitucionales sin aval de partido revolucionario institucional que encabeza la administración estatal. El PRI que gobierna el Estado desde hace más de 90 años apenas tendrá 11 diputados locales. Un ex policía municipal de Lerdo, Durango, fue detenido por la Procuraduría General de la República al cumplimentar una orden de depresión por desaparición forzada. Luego de obtener el mandato judicial, los elementos de la PGR, en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal, acudieron al lugar en el que fue ubicado en el estado de Coahuila. Al ex policía se le relaciona con hechos suscitados en 2011 tras la desaparición forzada de un policía federal. La dependencia explicó que el detenido fue ingresado al Centro Federal de Readaptación Social, con residencia en Villa de Aldama, Veracruz, a disposición del juez cuarto de distrito en La Laguna. Este lunes estalló un polvorín clandestino ubicado en el paraje de Tezagua, reportó la policía mexiquense. Detalló que la zona fue acordonada por elementos del ejército mexicano adscritos a la base de operaciones mixtas para la región de los volcanes. El lugar se encontraba desocupado y se desconoce si hay personas heridas debido al accidente. Las autoridades reportaron que el estallido fue a las 13.30 horas, en el inmueble levantado con madera, lámina y otros materiales endebles, localizado en la calle Francisco y Madero a la altura de terrenos de labor, fuera del casco urbano de Amecameca. En el interior se encontraban elaborando pólvora y polvorín clandestino, a un costado del lugar donde ocurrió el estallido. También se encontraron dos construcciones de cementos cerradas, las cuales se aprecian como polvorines.